Esta semana en Época, el problema del salario en México, el poder de compra podrá recuperarse solo con mayor productividad, se destapa la cloaca en la Procuraduría General de la República, Carpizo denuncia a traidores, aviadores y raperos, los dineros de la bolsa en pocas manos, Época, el Semanario de México.